Hola que tal soy el Chef Roger y el día de hoy vamos a preparar dos platillos con un solo ingrediente va a ser una guarnición y un postre en esta ocasión haremos un puré de camote y un dulce de camote en esta ocasión son dos recetas muy cortas pequeñas por lo tanto haré dos en un solo video con un mismo ingrediente el primero le sirve muy bien como guarnición para algún tipo de pavo para algún adobo inclusive algún pollo es un puré de camote con un ligero toque dulce y sobre todo es algo diferente algo que no comemos tan amigos y la segunda receta va a ser un dulce de camote este si es un poco más común simplemente les voy a poner mi receta de cómo hacer un dulce de camote ya saben al estilo Chef Roger este lo pueden acompañar muy bien con un poco de crema al final o alguna salsa de vainilla y queda espectacular bueno sin más por el momento los dejo con la receta no sin antes recordarle que le den manita arriba se suscriban comenten y compartan y que en la parte de abajo les dejo mi link para que me visiten en facebook comenzamos con nuestras recetas con camote para mi puré de camote lo primero que voy a hacer es lavar bien mis camotes los voy a poner a coser le voy a agregar un poco de azúcar unas tres cucharadas ponemos a la lumbre y dejamos coser bien ya que está bien cocido los vamos a pelar lo podemos poner en agua fría para poderlo manipular más fácilmente y le quitaremos un poco las orillas que contienen mucha fibra voy a cortar un poco mi camote y lo voy a pasar por una coladera con eso voy a obtener un puré muy fino este paso lo debemos de hacer de preferencia cuando aún está caliente nuestro camote para que no se nos vaya a hacer chicloso nuestro puré observen como queda y así continuamos así haremos nuestro puré de camote quitamos las fibras que llegue contener vamos a quitar todo lo que ya está ya que pasamos todo nuestro camote tenemos nuestro puré y ahora para sazonarlo voy a agregar un poquito de canela en polvo esto le dará un muy buen sabor y lo podemos endulzar con un poco de miel o un poquito más de azúcar es un mínimo simplemente para resaltar su sabor y ahora si mezclamos bien y así aquí tenemos listo nuestro puré de camote con un pavo con un lomo en adobo etcétera con eso es todo nos vemos a la próxima para mi dulce de camote voy a usar 700 gramos de camote lo voy a pelar si ustedes quieren lo pueden hacer sin pelar y aquí tenemos limpio nuestro camote y ahora lo voy a cortar en rebanadas no muy gruesas como de medio centímetro ahora lo reservamos y vamos a preparar nuestro dulce voy a usar 350 gramos de piloncillo voy a poner tres cuartos de litra de agua en una olla una rama de canela voy a acomodar mi camote y ahora le voy a agregar mi piloncillo en otros lugares se le llama panela esto lo voy a poner así ya que de todos modos cuando se caliente se va a derretir y se va a hacer una miel entonces ahora lo único que haremos será poner a hervir y dejaremos coser bien nuestro camote también lo voy a agregar dos clavos de olor y una pimienta como vemos ya se derritió nuestro piloncillo y empezó a hervir nuestra agua ahora lo que haremos será bajar nuestra lumbre al mínimo y dejaremos coser nuestros camotes por unos 20 minutos mientras tanto se nos va a ir espesando nuestra agua y se nos va a servir lo dejaremos así y no lo vamos a tapar después de 20 minutos de cocción nuestro camote ya esta bien cocido nuestra agua ya se hizo una miel con el piloncillo ahora si esta listo para servirlo y disfrutarlo lo servimos así con un poco de su miel podemos acompañar con un poco de crema o de salsa inglesa y estará listo para así disfrutar nuestro camote la cantidad de su relleno ustedes la van a hacer de acuerdo a su gusto